En ese entonces seguramente por ahí también los recursos eran más precarios, Hugo, se me ocurre, precarios en el sentido que a lo mejor también era un poco más la tarea de ustedes en cuanto a decir, bueno, sucedía algo y no tenía a lo mejor la herramienta para un siniestro gravísimo. Sí, los equipamientos los fuimos teniendo, lo que pasa es que se fueron comprando a medida que iban haciendo falta, que iban viendo la necesidad, pero sí es cierto que nunca tuvimos problemas en conseguir los recursos para comprarlo. Siempre cuando hubo una necesidad, las empresas, la gente, la municipalidad, Cooperativa Eléctrica siempre hicieron el aporte que hubo que hacer y salió, así que bueno, es un paso importante que se daba en ese aspecto porque se avanzaba más rápido, pero bueno, nosotros también hicimos mucho, pero que nos ha forzado mucho, yo te digo, empecé de bombero con 22 años, ser el primer jefe del cuerpo bombero, manejar eso, 22 años y estar algo más de 25 años entre el cuartel, 25 años en el cuartel, me pasé casi la vida de toda mi juventud productiva dedicándole mucho tiempo a bombero, descuidando un poco de mi parte, pero bueno, fue mi decisión, ¿me entiendes?, entonces no hay nada que echar a cara, es así, no me arrepiento por supuesto, pero fue así, y bueno, vimos cosas lindas, te digo, cosas feas, pero es lo que tocó, y bueno, llegó un momento en que ya consideré que ya no debía estar, o sea, lo había conseguido mucho tiempo antes porque uno ya viene con compromisos laborales, familia, bueno, el trabajo por supuesto, y por otro lado, hay que hacer cambios, en la institución la gente tiene que cambiar, no se puede quedar mucho tiempo, y quizás yo no tenga autoridad para decir eso porque estoy muchos años en muchas instituciones, pero sé que es así, sé que es así, y bueno, y en aquel momento, me estaba olvidando, pero cuando nace el cuerpo bombero, el primer presidente fue Pimedola, y salíamos a ir a reuniones a todos lados, en la provincia de Córdoba, y bueno, había mucha gente que colaboró, muy buena gente y con mucho esfuerzo, Pimedola, Edo Socho, Eduardo Socho, Don Santiago Abrile, Nelson Fogliso, el Nelly Fogliso, y me había olvidado alguno y le voy a pedir disculpas, pero en la primera comisión estaba mi padre también, tuvo el doctor Alberto Ulañero, que ya no está con nosotros, Toto, y también estaba César Martino, que también tuvo la desgracia de irse muy joven por un problema de salud, pero un hombre que también aportó para la institución, pero trabajé y trabajé muchísimo, aparte de todos los otros, quizás más, pero bueno, se tuvo que ir, y bueno, pasaron momentos desagradables, por eso te digo que esas pérdidas son feas, y después en el cuerpo bombero también, en sus comienzos tuvimos la pérdida de un amigo, de Danilo Oliva, Cachito Oliva, apenas comenzamos, en un accidente de la ruta, iba en moto, lo atropelló un auto, y bueno, tuvo unos días complicados, también falleciendo, y bueno, son golpes muy feos, porque uno comienza y se puede llevar a perder un amigo, no es tan simple, pero bueno, había que asumir eso, había que asumir, y bueno, fuimos avanzando, capacitándonos, hacer cursos por varios lados, y después llegaron un momento de que empezamos a ver que había que hacer, había que trasladar un poco los conocimientos, los pocos conocimientos, muchos, pero había que trasladar la experiencia, y comenzamos a hacer cursos de capacitación en las escuelas rurales, y aquí en las escuelas, pero sobre todo en las escuelas rurales que hay, suelimos ir a veces, creo que Gabriel Gribaldo, que estaba con nosotros, Gerardo Ferrari, médico veterinario, que también participó un tiempo en un bombero, el hermano Alberto Ferrari, y yo, nos íbamos a veces a las escuelas rurales, a dar cursos primeros auxilios, para cosas muy simples, sea por lo menos, qué hacer en el caso de algún traumatismo severo, porque en las herramientas, las herramientas de la máquina, viste que sucede, esas cosas del campo, están lejos, por lo menos qué hacer, qué no hacer y qué hacer, para poder llegar hasta un centro asistencial en las mejores condiciones, le preparamos para saber qué hacer ante una picadora de abeja, de araña, todas esas cosas, cosas básicas, la insolación, y bueno, y dio resultado, tiene resultado, y bueno, un poquito para atrás, en los cursos de capacitación del doctor Herrera, siempre, en todas las chaves, en todas las reuniones decía, bueno, pero recuerden esto, siempre, en todas las emergencias, en todas las rutinas de trabajar, mantener la calma, pero, mira, mantén la calma, no faltaba un señor que nos dijera, mantenga la calma, porque si no, la cabeza se disperse, trae la tensión, y no, y se mantenga la calma, bueno, perfecto. No sé si escuchamos mucho, pero escuchamos, porque nos quedó grabado. Fuimos a hacer esos cursos, entre otras cosas, por supuesto, estoy hablando de algo, porque ya es tanto para hablar, que sería muy difícil. Pasa el tiempo, y un ciudadano aquí, general de ese, que vivía en el campo también, sé que era en la zona de la ñatita, vino un día y me cuenta, ¿sabes Hugo? Dice que, gracias a lo que ustedes nos enseñaron en aquel momento, hace muchos años, no, ahí pasaron muchos años, dice, le rescate de un atragantamiento a mi madre, una persona mayor, dice, hice las maniobras que ustedes nos habían enseñado, dice, y funcionó. Bueno, era lo importante, ¿no?, de estar atentos y la instrucción. Claro, entonces, hubo representantes que no les recuerdo en este momento. Incluso hay bomberos que han tenido que actuar con chicos muy chiquitos, y los han recuperado, ¿no?, por hacer maniobras de masaje cardíaco, todos los han recuperado, por suerte, y por supuesto, en accidentes viales, así sacar, es muy insagradable esto, pero es solidar, y rescatar a gente y tratar de llegar al médico en las mejores condiciones posibles, no grabar el cuadro. Exacto. Y, bueno, entonces, eso que me comentaba este señor con su madre, y había otro más que este momento, no recuerdo, porque no estaba preparado para esto, muy preparado para esto, a uno dijo un fuerte, pues, dice, bueno, sirvió. Ah, no siempre. Si de tanta preparación, tantas cosas, de trabajar, tanto esfuerzo, todo el tiempo dedicado, de pronto, eso sucede, listo, está. Pero me sucede otro caso más, fueron dos que marcaron eso. En un momento, ahora, dos o tres años atrás, yo me tengo que hacer una cirugía en el cuello, yo. Y, bueno, complicado, doloroso, tuve un día más, bueno, me dieron el alta, en Córdoba. Me voy a, es personal esto, pero lo cuento, porque creo que viene a ver qué me enseñaron. Y, bueno, me dan el alta y me voy con mi señor al departamento, porque ya está. Y me dice, el doctor, dice, mira, te va a doler, obviamente que te va a doler, dice así que me dio unos comprimidos para analgésicos, para pasarlo un poco, soporta lo que pueda y después, bueno, perfecto. Llegaba al departamento un rato ahí solo, quinto piso. Y, bueno, me hizo molestar, doler, y bueno, y tome la pastillita esa. ¿Qué pasó? No, no pasó. Me quedó, me atragó antes. Los dos solos allá arriba. Y no le podía explicar a mi mujer. ¿Qué te estaba pasando? ¿Qué hacer? Y, error mío, tenía que haber adiestrado a mi familia también de eso. Una deuda. ¿Y sí? Bueno, es desesperante estar sin aire. Es desesperado. Es desesperado. Y, bueno, y estaba cerca del baño. Entonces, me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y no le podés responder. Y no podés hacer nada. Y la desesperación de ella, y el momento mío, la desesperación mía, porque no se asusta realmente. Sí, sí, sí. Y entonces voy, entro al baño, me arrodillé frente a una hora para poder vomitar, si podía vomitar, y trataba de provocarme el vómito. Para expulsarlo, claro. Para expulsarlo, pero, cada vez peor, estaba mal. Estaba mal, me sentía mal. Y, no sé de dónde salió, como fue, digo, mantener la calma. ¿Vino a tu mente lo que...? Mantener la calma. Dije, porque yo pensé, acá terminé mi vida, ¿viste? Porque yo sabía que no había posibilidad de bajar, cinco pies, tomé un taxi. No había forma, era terminado, ya estaba. Digo, mire cómo vengo a terminar, así que, qué horrible. En la cabeza pasan tantas cosas juntas, en uno en milés y en el segundo, que es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Y estaba arrodillado ahí, y digo, mantén la calma. Cerré los ojos, mantén la calma. Y... Empecé a... Empezó a pasar aire. Empecé a sentir que... Un poquito, yo respiré cortito, 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 y tal. Y bueno, y me sobrepuse y salí. Si no, me estaría contigo acá, ¿ok? Sí. ¡Gracias por ver el video!